¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie, no nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%. Que la luz ha subido un 80% el último año. Que el butano ha subido un 33% el último año. Y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, ¿eh? Y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral. Y tenemos que empezar a militar en la utilidad. También en la utilidad.